Hoy te traemos 5 ejercicios fáciles y efectivos para encajar a tu bebé en la pelvis. 1. Sentadillas. Coloca los pies al ancho de los hombros y baja lentamente como si estuvieras sentándote en una silla. Haz 3 series de 10 repeticiones. 2. Caminar. Puede ayudar a alinear la pelvis y aliviar la presión en la parte baja de la espalda. Camina durante 30 minutos al día. 3. Pelota de yoga. Siéntate en una pelota de yoga y mueve la pelvis en círculos y formando un 8. Haz 3 series de 10 repeticiones. 4. Estiramientos. Realiza estiramientos suaves para mejorar la flexibilidad y reducir la tensión en la pelvis. 5. Escaleras. Sube y baja las escaleras con cuidado. Esto puede ayudar a promover el encajamiento del bebé en la pelvis. Estos ejercicios son fáciles de realizar. Te ayudarán a prepararte para el parto y a promover el encajamiento del bebé en la pelvis. ¿A qué esperas? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!